¡Hola a todos! ¿Qué tal? Aquí David Díaz y bienvenidos una semana más a las películas de la semana. Bueno, esta semana solo he visto cinco películas porque ha sido un poco ebullitiva. No, me acabo de inventar, vale. Ha sido una semana un poquito complicada, la verdad. Entre cosas que he tenido que hacer en mis horas libres, estoy preparando un corto para este fin de semana. Este miércoles estrenamos corto. Y quiero, en cuanto termine de ver el vídeo, ver cómo va la cosa, ver si está todo perfecto, tal y demás. Hoy soy un puto perfeccionista con deciros que ya llevo cinco tomas de este. Y bueno, al menos no tan basto porque el otro día llegué a creo que mi nivel más acérrimo de perfeccionismo porque el vídeo del reto de I Love Hitler, el original que ya no existe, lo hice unas cien veces. Cien veces hasta que me quedé a gusto de cómo tenía que quedar. Cien veces, no es coña. Y no cien veces enteros, sino me equivocaba, volví a empezar, me equivocaba, volví a empezar. O sea, creo que enteros salieron dos, pero semi tal tres o cuatro. Y el resto fueron intento tras intento tras intento tras intento. Soy un jodido perfeccionista. Pero bueno, tranquilos que yo en mis cortos, los actores lo saben, yo no hago cien tomas. Yo no soy Kubrick, yo creo que soy muy autocrítico conmigo mismo. Pero bueno, empecemos con la primera película. Pájaros, del año 2024. Esta película me invitaron a verla el otro día, a los cienes Renoir. Yo no estaba seguro de si me iba a gustar. Dije, veía la nota y dije, no la ponen tan mala. Pero luego veías quién salía en la película, Luis Taera y Javier Gutiérrez, y dice, mala no va a ser. Mala no va a ser porque están estos dos. O sea, cada vez que hablen, sube el pan. O sea, no sé si eso es malo. Pero bueno, no. Cada vez que hablan, el sol brilla. Más. Pero bueno, tenía ganas de verla solo por ellos dos. Y de hecho luego flipé, porque el director de esta peli es Pau Dura. Que es actor, que yo le conocí en Merlí. Que creo que él hace del director del instituto en la serie de Merlí, Pau Dura. Así que me sorprendí. Dije, quiero ver a ver si me sorprende con esta película. Y la verdad es que sí que me sorprendió. La película me gustó. Es una comedia dramática, o una dramedia, es más drama que otra cosa, sobre un especie de ornitólogo, bueno, un amante de los pájaros, que se quiere ir a ver a las grullas. Y entonces convence a Javier Gutiérrez, que le encuentra por ahí. O sea, le pillan un parking, el tío trabajando, y el tío, a Luis Taera no sabe conducir bien. Así que le dice, oye, me llevas a la costa porque tengo que hacer esto y te pago. Te pago, y el tío, una oportunidad de pasta, porque está hasta así. Así que le dice, venga va, lo vamos a hacer. Con tan mala suerte de que en mitad del viaje le dice, oye, que me he enterado de que han migrado. Y no van a la costa, sino se van a Rumanía. Y entonces Javier Gutiérrez se queda como, me estás vacilando, ¿no? Pero bueno, aún así comienza el viaje. En esta película van a pasar muchísimas cosas. Los personajes no son lo que realmente parecen ser. Y es una historia que al principio, de hecho, tardó un huevazo en empezar. Os juro que los primeros 10-15 minutos yo estaba cerrando los ojos. Estaba, hostias, 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 por favor, por favor, que esto avance, que esto mejore. Me estaba quedando sopa. Me estaba quedando sopa y me habría perdido una frase y media en algún momento. Dice, tío, despierta, despierta, joder. Y bueno, pues de repente ya la cosa empieza a mejorar y ya la película gana muchísimo y ya te engancha hasta el final. O sea, la película está muy bien. Y estoy seguro que a ellos dos para el año que viene ya tienen nominación o incluso ganan algún premio. Porque esta película es de nominaciones a los Goya, así os lo digo. O sea, seguramente se lo llevará, Luis Tahera se va a llevar una nominación. Puede que Javier Gutiérrez también, quizás por guión, dirección, a lo mejor fotografía. Porque la fotografía también es muy bonita y planos muy chulos. El ritmo no está mal, pero es que es eso. O sea, el principio de la peli costó ir a arrancar, ¿eh? Costó arrancar, ¿eh? O sea, pero no está nada mal. Yo creo que de todas las películas que he visto esta semana, esta yo creo que es la mejor de todas. La verdad. Así que empezamos bien la semana. Pero luego la cosa empezó a variar un poquito, ¿vale? La siguiente fue Expediente 39. Película de terror americana del año 2009. Es una película a la que ya le había echado el ojo desde hace muchísimo tiempo. Y dije, algún día tendré que ver esta película. Y cayó en mis manos y dije, bueno, pues ahora es el momento. Y la verdad es que me ha decepcionado muchísimo, 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 muchísimo. Tenemos a René Zellberger, que es una... ¡Ay, Dios! Lo tenía en la punta de la lengua. Es una asistente social que... Cuyo caso... Cuyo caso... Un nuevo caso, o sea, el expediente... Llega un nuevo expediente, que es el expediente 39. Y el expediente 39 es una niña que dicen que sus padres la están maltratando. No, lo siguiente. La están tratando como si fuese una bestia. Y entonces consigue separarla de sus padres. Pero, ¿habrá sido buena idea o habrá sido mala idea? Creo que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿vale? Esta peli ya la he visto. Esta película la he visto cientos de veces porque el estilo de argumento no es el primero. O sea, se ha hecho ya unas cuantas veces en los años 90, en los años 80. Y siempre acababan igual. O sea, ves como avanzando la trama y dices, va a pasar esto, va a pasar esto, otro... Es previsible hasta decir basta, no te sorprende en absoluto. Hay unos deuses máquina constantes, única y exclusivamente por lo sobrenatural. O sea, el tema de sobrenatural no te hace tener la carta blanca en deuses máquina. Pero es que esta peli se come la carta blanca y te vomita 80. O sea, es como... ¡No! ¡Dios! ¡No, no! O sea, es que el guión es tan vago que es que está siempre utilizando el deuses máquina para poder llegar a hacer avanzar la trama porque en realidad no se sostiene tanto. Pero bueno, yo de hecho, cuando estaba llegando ya a los últimos minutos de película, dije, va a acabar así, va a acabar así, va a acabar así, va a acabar así, va a acabar... ¡Ahí va! ¡Me ha sorprendido! No ha acabado como yo me esperaba. No ha acabado como el resto de películas de este estilo que normalmente acaban así. Eso sí, me vi luego los extras y dije, es que lo sabía, lo sabía, lo sabía. El final alternativo acaba como yo sabía que iba a acabar al principio. Como acaban este tipo de películas. Es como, es que sois previsibles hasta decir basta. Y seguramente les dijeron, no podemos hacer que la película acabe así porque ya acaban casi todas así. Espera, voy a dar un poquito más de luz. Ahí, bueno, es que va y viene. No podemos dejar que esta película acabe así porque ya las otras 100 acaban igual. Así que variemos un poquito la cosa. Y dijeron, venga, va, de acuerdo, vamos a cambiar el final. Y lo volvieron a rodar y dijeron, ¿te gusta así? Sí, sí, gracias. Pero bueno, yo qué sé, eso es lo único que me llamó la atención. Y por cierto, yo no veo a René Selbeger de Scream Queen. O sea, René Selbeger en esta peli os juro que no me pega ni con cola. Sabe hacer muy bien de persona agradable. Pero de persona desquiciada, de persona... Me puede la ansiedad. Yo lo siento, pero no. No puede, no puede. René Selbeger no puede. O sea, se pone de morritos. Es como, no, tía, no, no, no llegas a ese nivel, no llegas. Lo siento, no. O sea, además en el doblaje le pusieron una voz totalmente distinta a la habitual. Pero es que aún así, es que no, yo no veo a René Selbeger en cine de terror. A no ser que algún día me sorprenda. Pero en este tipo de papeles no la veo. Lo siento, Expediente 39 me decepcionó bastante. Pero dije, ¿qué me esperaba? O sea, si tú ves la premisa y es que era previsible hasta decir, basta, la madre que me parió. Pero bueno. La siguiente es una rareza clásica. Una rareza descomunal. Una película que llevaba tiempo queriendo ver. De hecho, había una copia de esta película en casa de mis padres, grabada de la tele, probablemente de los años 80. Y cayó en mis manos en DVD con doblaje. O sea, es una película francesa del año 1960 que se llama Sassi en el metro. Dirigida por Louis Mal. Tengo toda la vida diciendo, curiosamente, mal su nombre porque yo leía Louis Mal y en realidad es Louis Mal. O sea, sobra una L. O sea, los franceses y las letras que sobran. Como los ingleses y los italianos y nosotros incluso también. No inventemos letras que luego no se van a pronunciar. Para eso no las pongas. Pero bueno. La cosa es que Louis Mal es un director francés del que ya me he visto algunos trabajos suyos. Me he visto a Diez Muchachos que no me terminó de llamar mucho la atención. Espero no haberme equivocado porque yo estoy seguro que la película es suya. A Diez Muchachos no me terminó de gustar mucho. Me vi una de las tres historias de Historias Extraordinarias que fue la que más me gustó. Fue la de Louis Mal. Por esto le he dado la oportunidad a Sassi en el metro. Y Sassi en el metro era una película que llevaba mucho tiempo queriendo ver. Pero no sabía que me iba a encontrar. No sabía que me iba a encontrar. Decían que era comedia. La película va de una niña que se queda al cuidado de su tío durante día y medio. Hasta que su madre vuelva a buscarla a la estación de tres y se vuelvan. Y todo esto sucede en París. La peli no va de nada. No va de nada. Es una peli que es básicamente realismo mágico en vena con sobredosis de cocaína. ¿Vale? Esta peli... Es que... ¿Cómo demonios explico de qué vas así en el metro? Bueno, ya os lo he explicado. Ya os he dicho de qué vas así en el metro. ¿Conflicto? Ninguno. Pero son las peripecias de una niña en un mundo surrealista. Llena de personajes estrambóticos, súper exagerados, súper de dibujos animados. Es una película que no es para todo el mundo. ¿Vale? A mí que me gusta la comedia absurda, la pude aguantar. Pero es que no es el humor absurdo de Aterrizar como puedas. Es el humor absurdo casi rozándole esperando a Godot. Que esperando a Godot no la soporté. O sea, la vi en el teatro y me quería cortar las venas. Pero está entre las dos. ¿Vale? Es una película que juega muchísimo con el montaje. O sea, el montaje es loquísimo. Muy, muy, muy loco. Lo que más me gustó de esta película son los colores, la dirección artística. Cómo se juega con el montaje. Son homenajes constantes al cine mudo. Esa es otra de las cosas que me gustó. No se toma en serio a sí misma. Mi amiga la vi con mi amiga. Y me dijo... Ay, Dios mío, ¿qué estamos viendo? Pero esto no tiene sentido. Y yo le dije... Tú estás creyendo en serio que esta película debería tomarse en serio. No se toma en serio ni a sí misma, la verdad. No sabía por dónde... No sabía cómo iba a acabar la película. He de decir que el último tramo, el último acto, ya aburre bastante. O sea, ya desconectas en el último acto. Porque la película, hasta incluso en el making of, te dicen... Es que es un toma y daca tan constante... Que hasta en las películas de este estilo suele haber un break. Suele haber un momento en el que digamos... Vamos a relajarnos un poquitín. Pero es que aquí nunca se relajan. Y claro, es una película que te acabas saturando. Es saturación de movie. Pero bueno... Como curiosidad... Os animo a verse así en el metro. Pero en realidad es una película que muchos de vosotros vais a quitar a los 15 o 20 minutos. Vais a decir... No entiendo una mierda de lo que está pasando. No suelo ver películas de este estilo. Digamos... A ver, también es cierto que estamos en la época de la Nouvelle Vague. En la que todos los directores querían ser transgresores y demás. Y una cosa es ser transgresor. Y otra cosa es cargarte a las leyes cinematográficas. Intentar vender una película que no tiene ni pies ni cabeza. Y decir... Eso es cine. No. Eso es insultar al resto de películas. Y decir... Como a mí no me gusta este estilo de películas. Voy a hacerla a mi manera. Para resultar transgresor. Aunque he de decir una cosa. De toda la Nouvelle Vague que he visto. Esta es la que menos me ha disgustado. ¿De acuerdo? Porque yo me he visto al final de la escapada. Me he visto Jules y Jim. Y alguna más. Que es que no sé si me voy a atrever. Pero madre mía. O sea... Es que yo... La Nouvelle Vague francesa... Me cuesta muchísimo meterme en... Ah, coño, el proceso. Hostia puta. O sea... No entiendo ese estilo de cine. O sea... Es como el cine dogma. Es un cine que en la cabeza de los directores. Suena fenomenal siempre. Pero es que es el espectador. Quien va a hacer que tu película. Realmente sea un taquillazo. O sea... Piensa también un poco en el público. Lo van a entender. Lo van a disfrutar. Les vas a volar la cabeza. O van a cagarse en todos tus muertos. Piénsalo bien. Antes de meterte en esos fregados. Pero bueno. Sassy en el Metro es una auténtica rareza. Que... Yo me alegro de haber visto. Pero no creo que vuelva a ver nunca más. A no ser que... Poner alguna típica escena. En plan... Mira esta escena tal no sé qué. O sea... Buscad escenas de esas en el Metro. Son auténticas locuras. Locuras que... A mí lo que me gustaría sería que... Utilizando ese estilo de cine. Se hiciese una película con argumento de verdad. Con principio. Con nudo. Y con desenlace. Otra vez las nubes. Y yo creo que podría salir una película muy muy chula. Porque es que en esta película parece que se quieren centrar más en la estética, en los colores, en la escenografía, en el montaje. Pero lo que menos cuidan es la historia. Y eso me da una rabia brutal. Porque a mí... Y siempre lo voy a decir. Lo más importante de una película es la historia, la historia y la puta historia. Cuidad la historia. ¿Vale? Lo primero es la historia. Lo demás viene después. Si tenéis una buena historia, eso es lo que va a acordarse la gente. De esas en el Metro lo único que se van a acordar de ella son algunos planos, algunas escenas míticas ya. Pero luego vas a preguntar. ¿De qué vas a ser en el Metro? Y no lo vas a saber decir. No lo vas a saber decir. Otra vez la luz. Joder. Odio esta época. Pero bueno. Ahora la siguiente... Está fino hoy, David, ¿eh? Lo sé. Aquí viene una peli que llevaba tiempo queriendo ver. Pero más que nada por presión social. Porque me llegaban a decir. ¡Oh! ¿No has visto esta peli? ¿A ti que te gusta el cine? ¿No has visto esta peli? Y otras que me decían. David. Debe ser totalmente sincero. Y sincera también me lo dijeron ambos. Esta peli a lo mejor no te gusta. Tú dale una oportunidad. Pero conociéndote seguro que no te gusta. Estoy hablando de La Gran Belleza. Película italiana del año 2013. Dirigida por Paolo Sorrentino. Primera película que me había de Paolo Sorrentino. Y no sé si voy a querer verme ninguna otra más. ¡No te ha gustado La Gran Belleza, David! ¡Dios mío! No, 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 por aquí no paso. Me voy a desuscribirte a este canal. Voy a bloquearme para que olvides de mi existencia. O sea, ¿cómo has podido ofenderme de esta manera? ¿Cómo no te ha podido gustar esta película? ¡Dios mío! Voy a educar a mis hijos con ella. En vez de llevarles a primaria, les voy a poner La Gran Belleza en bucle. Para que sepan lo que es la vida. Tú estás loco. Tú estás loco. Che, no hagas eso. No hagas eso con tus hijos, boludo. No hagas eso. Por favor. Pensá un poco en ti mismo. Por favor. Vamos a ver. ¿De qué va La Gran Belleza? Porque eso es el dilema. ¿De qué va La Gran Belleza? La Gran Belleza va de un tío que fue un escritor de éxito, con un solo libro, pero que no ha vuelto a escribir nada en muchísimo tiempo. Y está celebrando su 65 cumpleaños con amigos. Son dos horas y veinte minutos sobre... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué viejo soy! Creo que he desperdiciado mi vida. Hecho de menos mi vida pasada. Tengo una nostalgia constante de todo y de todos. Y estoy rodeado de personas que son mis amigos y están viviendo la puta misma crisis existencial que yo. Intento hacer cosas nuevas, pero no me salen. Intento hacer vida, pero soy rico. Y a veces mi vida puede ser o muy interesante o de lo más aburrida. Todo esto relleno de un montonazo de planos preciosos que van a recordar la película, van a recordar de qué va solo por sus... O sea, retomamos. Van a acordarse de esta película solo por los planos, pero luego van a hacer la pregunta, ¿pero de qué va? Les va a costar decirlo. Va a ser como, por ejemplo, la película de la Dolce Vita. Todo el mundo tiene la imagen de Anita Ekberg bañándose en la Dolce Vita. En la fontana de Trevi. Pero ¿de qué va la Dolce Vita? Ah, sabemos que es una película de Fellini. Pues va a pasar lo mismo con la gran belleza. La película me quedé sopa viéndola. O sea, hay un momento en la película... Yo estaba tumbado en el sofá, yo veo las películas tumbadas en mi sofá. Y si me entretiene voy a estar así durante toda la película. Pero si no me entretiene voy a caer rendido en el puto sofá. Y con esta me pasó. Hubo un momento en que me quedé dormido unos 15-20 minutos. Allá por los 50 horas de película. Me quedé sopa. Y antes de hacer este vídeo me he dicho... Prohibido hacerle una crítica a una película sin haberse la terminado de ver. Eso para mí es una regla. Yo no puedo hacerle una crítica sin haberme terminado de ver la película. Así que me terminé de ver esos minutos que me quedaban por ver. Y dije, ahora sí que puedo hacer la crítica. Y la verdad es que sinceramente no me perdí nada tan relevante. Para mí la única escena que me gustó fue un pedazo de monólogo. Que tiene el protagonista echándole en cara un montón de cosas a una amiga suya en una fiesta. No empatice con la película. Soy capaz de empatizar con el protagonista porque es que no me identifico con él en absoluto. O sea, no puedo encontrar nada. No puedo encontrar nada con él parecido para poder empatizar. Yo creo que es que en esta película el problema está en que si no tienes la edad del protagonista, es mi opinión, no le entiendes. Y sobre todo si no has rozado un poquito de lo que es su estilo de vida. Ya, pero David, ¿qué pasa? ¿Es que no te gusta Superman porque nunca vas a ser un superhéroe? A ver, entendedme en este aspecto. Yo necesito tener algo en común con el personaje. Algo de su carisma, de su carácter. No de su estilo de vida, pero sí de su psique. Y este tío me aburre. Me aburría muchísimo. Digo, es que tu vida es aburrida. Es sosa. Y encima, ¿cómo habla? Hay de pretencioso, pomposo. No me cae bien el protagonista. Y es que me tiene que caer bien el protagonista o al menos alguno de la película. Y es que no empatice con ninguno. Yo estaba diciendo, por favor, que se acabe ya la peli, que se acabe ya la peli. Pero bueno, solo por la fotografía aguanté. Solo por la puta fotografía aguanté. Pero yo lo siento mucho. Esta peli, este estilo de cine no es para mí. De hecho, me recomendaron, oye, mírate el vídeo de Jordi Maquiavelo hablando sobre esta película. Y es que me dan la razón en este aspecto. Este tipo de cine es un cine hecho por y para la mente del director y los que entienden al director. Porque en cada plano Jordi Maquiavelo explicaba, esto aquí está simbolizando esto, esto también está simbolizando esto otro. Y es en plan, Jordi, te escurras muchísimo los vídeos y el canal y demás. Pero yo como espectador, cuando estoy sentado en el cine, yo quiero desconectar cuando estoy viendo la película. Porque me quiero alejar de la mierda de realidad en la que vivimos. Quiero desconectar y quiero ver una historia original. Ya sé que es ficción todo lo que estoy viendo. Pero quiero desconectar, sentirme identificado con el personaje y disfrutar de una buena historia. Una historia que me haga reír, que me haga llorar incluso, que me haga disfrutar, que me haga agarrarme al asiento y decir ¡Buah! Gracias por estos 90 minutos o estas dos horas que me han hecho disfrutar muchísimo. Yo solo pido eso. Yo no pido sentarme en una película e intentar sacarle todos los conceptos a cada plano, a cada psique, cada segundo, doble, triple, cuádruple sentido. Yo no vengo a eso. Porque es que para eso tú estás en clase, por ejemplo, te plantan un cuadro y te dice la profesora ¿Qué veis a este cuadro? ¿Qué conclusiones podéis sacar? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacerle un examen visual a una película todo el rato. Otra vez se va la luz. Yo no puedo estar haciéndole eso a una película cuando la estoy viendo porque me distraigo. No estoy atento a la película. Estoy atento a cada cosa, a cada detalle. ¿Quieres que vea la peli o que la analice? ¡No! ¡Yo quiero ver la peli! ¡Yo quiero ver la peli! ¡La quiero disfrutar! Y yo no he disfrutado de la gran belleza. No la he disfrutado. Y sé que mucha gente me va a señalar, me va a decir ¿Qué puta mierda de crítica si es que no tienes ni idea? No, 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 no. A mí no me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? Yo no voy a decir en ningún momento que eres un gilipollas, que no tienes ni puta idea. ¡No! ¡Bien por ti! Me alegro muchísimo que hayas disfrutado de esta película, que se te ponga de cemento cada vez que la veas y sea una película de referencia. Ahora, no lleves esta película para verla en una cita. O sea, porque puede que... A no ser que la chica esté a tu misma altura de nivel cinéfilo. Lo por qué es que si no, la destrozas. Sinceramente. Sobre todo si estás al lado de ella y le dices ¿Ves ese plano? Quería simbolizar un poco la muerte. ¿Ves la... ¿Ves el sentimiento? ¿Ves cómo está hecho el plano? ¿Ves cómo baja la cámara? ¿Ves cómo... ¿Por qué el personaje está mirando para la derecha? Porque simboliza tal y... Y en su cabeza está pensando Si me tiro por la ventana A lo mejor solo me rompo una pierna A ver Vale Pero bueno Cada película es un mundo Y cada película tiene su público Siempre Lo voy a decir eternamente Hasta el día de mi muerte La gran belleza no es para mí Y sí Algún día me tendré que enfrentar a la Dolce Vita Pero Fellini y yo... Estoy así de mandarle a la mierda Estoy así de mandar a la mierda a Fellini Pero bueno Ya me he quedado a gusto Con la gran belleza Y vamos a pasar a la última película Que es La batalla de Sebastopol Película ucraniana y rusa Del año 2015 Una película que descubrí de pura casualidad Y me enteré de que era el biopic De una persona que dije Ya solo por eso La quiero ver Ludmila Pavlichenko Considerada Una de las francotiradoras Una de las francotiradoras Más Ay Dios mío la palabra Más eficientes De la segunda guerra mundial O sea La mujer que más nazis se cargó Durante la segunda guerra mundial La historia de esta mujer es flipante Buscadlo En Youtube En Google En cualquier sitio La historia de esta mujer Es alucinante Y dije Vale Ahora ¿Cómo es este biopic? Porque claro Se me vienen muchísimas cosas a la cabeza Como Ya verás Habrán exagerado muchísimo Habrán cambiado un montón de cosas Habrán añadido un montón de cosas Que lo pasaron a calzador Ya David Pero tienes que tener en cuenta De que un biopic es así Tienen que llevarlo un poco a la ficción Y demás Ya Pero si tú tienes una buena historia Y tienes que meterle cosas a calzador Porque si no No funciona Realmente es que no te has leído Toda la historia Porque si te lees Y descubres cosas de esta mujer Dices Tienes para tres películas O tienes para elegir Tres subtramas De puta madre Y bueno La película Peca un poco De ser propagandística Pero bueno Que película bélica No lo es hecha En el país De donde es Bueno Cosas que pasan Pero Esta película Lo que más Me toca los huevos Es Los intereses Amorosos Metidos A calzador Porque yo Por más que busque información Ninguna De las personas Con las que se lía Este personaje Esta persona real Existieron Se han inventado Esas historias Para darle un poquito más De credibilidad Para llevarlo un poquito más A la ficción Pero es que Joder Yo me vi este vídeo Y dije Dios Pero si es que Da para contar Unas historias De puta madre Y es que en realidad Cuando tú cuentas esta peli Dices Ay Dios mío Al final Es que en el fondo Ella también es muy débil Que también es bueno Mostrar Debilidad en el personaje No como la Mulan Del remake Pero Luego te paran A pensar Que al final Lo hace siempre Por un hombre Al que quiere No tío No tiene por qué Siempre Cada una vez Lo hacemos por nosotros mismos El ser humano A veces es egoísta Pero bueno Si tú te ves ese vídeo Te darás cuenta De que podías haber sacado Varios argumentos Varios subtramas Varios conflictos Mucho más interesantes Que haber metido Romances a calzador Aunque seguramente Algunos me diréis Pues David Yo me he visto el vídeo Y seguramente Si hubiesen Si hubiesen cogido Uno de los argumentos Que ya tenían Esta película Era un remake Encubierto De enemigo a las puertas Pues sí Podría ser Pero si te hubieses currado El guion y eres buen guionista Te juro que la haces diferente Pero bueno La película está muy bien hecha Fotografía muy chula Muy buen montaje Muy buena ambientación Aunque yo lo siento Pero hay un montón de escenas En las que Se ve que no está rodada En Estados Unidos Porque también hablan De la gira de ella En Estados Unidos No es ningún spoiler Y tú ves a los americanos Y dices ¿Tienes todos una cara a soviéticos? Que es que no te crees Tú que son americanos Tienen todos cara a rusos O sea No Pero bueno Aparte de eso La película es entretenida Pero peca De utilizar siempre Los estereotipos De los diopics Que no aportan Absolutamente nada Me recuerda por ejemplo Aquella película que vi Sobre el caso Dreyfus Que se llamaba Prisioneros del honor O de honor No lo sé Protagonizada por Richard Dreyfus Qué curioso Y además Y os digo una cosa El caso Dreyfus Me parece un caso increíble De la historia Y hay muchas películas Del caso Dreyfus Pero buenas Te sobran dedos Y esta en concreto Te metía en un romance Con el protagonista Tal No sé qué Y era como Me suda la polla Que el protagonista No pueda tener la medida Dentro de su puto pantalón Me suda la polla El romance Por favor La historia En la que está rodeada Esta película Es mucho más interesante Que follarse a esa tía Joder Madre mía Pero bueno Ya está Creo que al final Voy a llegar A decir Notas finales Pájaros 6 y medio Expediente 39 Un 4 Sashio en el metro Un 6 La gran belleza Un 4 Y la batalla De Sebastopol Un 5 Vale Yo creo que lo voy a hacer así A partir de ahora Así os quedáis hasta el final Y si has llegado hasta aquí Vamos a reducir Sebastopol Y pon Sebas Vale Así que nada Uff Deseadme suerte Para la semana Esta que entra Te ha gustado este vídeo Dale a me gusta Suscríbete a mi canal Si quieres ver más cosas de este estilo Aquí os dejo un poquito de spam Y se abre la veda De críticas de I love Hitler Ahí te espero Recuerda ponerme En la mención Y nos vemos en el próximo vídeo Crítica a lo que vaya surgiendo A negro